Está con nosotros el joven Carlos Flores Rivera, quien ha estado promocionando el deporte del voleibol en este municipio de Álamo, Tema Pache de Veracruz. Han tenido participación en otros municipios aledaños al nuestro y sobre todo en otros estados de la República Mexicana. Recientemente llevaron a cabo un importante torneo en las instalaciones de la unidad deportiva de esta ciudad de Álamo, un evento regional. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Bueno, tuvimos un evento regional aquí en la unidad deportiva con la asistencia de ocho equipos de la región, quedando campeón el equipo local de Álamo ante la selección de Poza Rica. Se estuvo desarrollando el torneo desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche. El segundo lugar se lo llevó el equipo de Poza Rica y el tercer lugar se lo llevó otro equipo local de aquí del municipio. Tienen otro evento a desarrollarse en los próximos días, ¿cuál será? En quince días tendremos el evento femenil, que será en el mismo lugar, donde estarán asistiendo equipos también de la zona norte. Pues interesante, Carlos, sobre todo el desarrollo del voleibol en nuestro municipio, un deporte que debería tener más apoyos al respecto, sobre todo cuando tienen las participaciones en eventos nacionales. Sí, por ejemplo, este fin de semana tenemos un evento en Córdoba, Veracruz, que es el circuito veracruzano. Y vamos a ir ahorita a echarle todas las ganas para quedar en un buen lugar y dejar en alto el nombre de Álamo. ¿Qué nos puedes decir ya para finalizar? Pues invitarlos a que se unan con nosotros y si no se puede, de jugador, de espectador, para hacer crecer este deporte aquí en Álamo. Pues gracias, Carlos, por tu información y que tengan un buen desarrollo en los eventos. Gracias a usted.